¡Eh! ¡Qué bonito! ¿No mola, gente? Hostia, me asustó el pegado con el mini, tú. Hostia, me asustó enseguida, tío. Soy una nena. Ese techo de... Ese techo... Reventamos esta, chavales. Una, dos, tres... Cuatro, cinco puertas o así serán. Este está cerrado, ¿lo veis? 92. Y este también está cerrado. O sea, esto tiene que ser... Lo que no sé por qué es de armored. Y este no. ¿Será esto la entrada, chavales? Y lo habrán petado ya a la casa. Puede ser. Puede ser que venga de la bora, sí. No parece que esté en las cajas. No parece que esté en las cajas. No parece que esté en las cajas. Que susto. Que hijo de puta egoiche. Que susto me acabas de pegar. Qué susto, me acabas de pegar Pues sí que estaba En la piedra, ¿eh? Sí que estaba en la piedra, ¿eh? Nos hemos ahorrado, eso sí, más puertas ¿Está abierta? No, ¿verdad? No Ahí dentro sí que está todo cerrado Me salió a nivel 3, ¿eh? What the fuck Vale, el pavo está ahí dormidito, ¿eh? ¿Y ahora cómo entramos, chavales? ¿Eh? ¡Bua! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo entro, loco? ¡Vamos! Una bala. Bueno, algo le hemos quitado ya, ¿no? Le voy a guardar los semis. ¡Vamos! Dos horas después. ¡Vamos! Tres horas después. ¡Vamos! 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 El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Hola, Grant. ¿Qué tal? De puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Me dan una sub, ¿no? Joder. Va a matarme. Va a matarme, amigos. Tiene que haber, tiene que haber algo. Tiene que haber algo, chaval. No, está abierto, locos. No quiero mirar nada más. No quiero mirar nada más. No quiero mirar nada más. Tiene que decir, ¿dónde tiene la mesa? Este es de crafteo, ¿sabes? No quiero mirar nada más, amigos. No quiero mirar nada más. Pero tiene pinta de ser epic. 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 Vale. Vamos a ver. Y la sufre. Que falta azufre y pólvora. Ella sí tiene motokit. No tiene azufre y pólvora, solo lo tenía ahí, tío. Me cago en su puta madre. Bueno. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. 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 Cuidadito. Cuidadito, ¿eh? Vamos a ir haciendo viajes, ¿no? ¡Suscríbete!